Ustedes dicen negro, si yo digo negro, ustedes dicen blanco. Negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. Este es un juego, este es un juego solo para infeliz. Este es un juego, este es un juego solo para infeliz. Si yo digo sí, ustedes dicen no. Si yo digo no, ustedes dicen sí. Blanco, sí, no. Negro, blanco, blanco, negro, blanco, blanco. Este es un juego, este es un juego solo para infeliz. Este es un juego, este es un juego solo para infeliz. Si yo digo sí, ustedes dicen luna, si yo digo luna, ustedes dicen sol. Luna, soy guía. Y yo digo no, ustedes dicen sí. Y yo digo no, ustedes dicen sí. Si yo digo azul, ustedes dicen rojo, si yo digo rojo, ustedes dicen azul, mi melodía son rojo.